Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema que muchas veces, este tema siempre surge, sobre todo el tema de las sesiones particulares, porque venimos de ellas, que son nuestras madres, y bueno, la madre crítica, estas madres, este tema tiene que ver con la información que nos trae uno de los grandes maestros, que es Alejandro Jodorowsky, así que yo les quería compartir esto, porque él tiene una visión fantástica sobre este tema, y sobre todo de las madres, y de los actos psicomágicos también que realizamos, y yo lo realizo en la biocodificación, que tiene que ver con esto, que hay madres que son muy críticas, a veces son muy críticas y muy duras, y que están viviendo una separación a veces, estas madres, de sus hijos, de sus hijas, y las llaman a menudo muchas veces por teléfono, están esperando así, ansiosas, padeciendo una obsesión perfeccionista, y desarrollan un espíritu ególatra, sintiendo que tiene la razón en todo, proyectan a su hija los defectos que no pueden aceptar de sí misma, se comunican con ella, y no pueden impedir criticarla, o criticarlo, si a esto se agrega que la víctima tiene un padre ausente, y que solo cuenta con el amor materno, cada palabra hiriente la hiere en lo más íntimo de sí misma. En este caso, ¿qué se aconseja? Que se fabrique un corazón de corcho rojo para tenerlo al lado del teléfono, en este caso son el tema de los celulares, y que cada vez que reciba una agresión verbal de su madre, debe clavarla. Así, hacerle como un lapicito, o también con el lapicito y una cuestión de corcho, que aparte quede ahí, ¿no? Que quede puesta. Entonces, cuando el corazón esté lleno, ese corazón, debe contar las flechas o los puntos que dejó marcado en el tema de ese corcho, y cuando el corazón esté así bien, bien lleno, lleno de estos puntos, sin extraerla, tiene que comprar una cantidad igual de bombones envueltos en papel rojo metálico hermoso, esto es un acto psicomágico, y son 50 flechitas, ponele, o 50 puntitos, ¿no? Que le hizo al corcho y que las marcó. Bueno, serán 50 bombones, y ese corazón, atravesado por esas flechas, rodeado por los bombones, debe enviarle por el correo una caja o algo de regalo, acompañado de una tarjeta rosada, donde haya escrito, ¿qué cosa? Que diga, Querida mamá, porque te amo, te perdono el dolor que me causan tus críticas. Esto es tan importante, porque las mujeres de por sí, siempre es como que tenemos a nivel inconsciente, nos vamos refiriendo a esa mujer, a esa madre, y claramente en esas críticas, empiezan a ser muy dolorosas, muy dañinas para el alma y para la personalidad de ese ser humano, empiezan a desvalorizarte, de una u otra manera, y esto, a lo largo del tiempo, juega en contra. Así que les dejo esto para saber si a algunos va, les sirve, me cuentan ahí cómo les va, me hacen preguntas y consultas si van y necesitan, yo feliz de poder ir y ayudarlos, y compartan con mucha más gente si este pequeño tip les sirve. Te mando un abrazo muy, muy grande, y suscríbete a mi canal de Instagram, como también al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!